Música Muy buenas, como un video de YouTube, aquí Arcos en la canal de tenemos un nuevo video, estamos con... Lian Lai ¿Qué quedó en puesto? Catorce En lo que es esta, este Nacional de Chile, 2016, ¿qué jugó? Dino, Drago, Palfe Que culiao más grande, ¿partamos con el Deck for Fight? Bueno, si, tenemos la parte performaón Así por favor, ahora si Tenemos los Sorcerer, los quise jugar a dos por una sencilla razón de que el tercero, a pesar de que a muchos no se le traba Yo cuando probé, vestiaba el tercero, no me... era como carta muerta Más que nada era por eso Ya Va un poquito más rápido los monstruos Los dos Lizardros porque, escucha, con el... con la Tortuga es el combo Tenemos las Tortugas, por lo mismo, el combo del Lizardro más... ¿Ya? ¿El Port of Grit? ¿Ah? ¿El Port of Grit del Mazo? Claro ¿Nunca te quedó pegado a jugar de eso? El... tenemos los burros, que son para buscar... Buscar, es otro Joker El otro Joker, el Borno porque está uno y Joker también porque está uno Sí El... el... el Lobo al principio no lo quería jugar pero... fue como que... ya... lo probé y... corrió bastante bien el Nacional ¿No se te quedó pegado el hecho de jugar doble guitarra y doble Lizard? La... lo que es el... la guitarra se me quedó un poco... se me quedó pegado pero las Lizard no ¿Las Lizard es más que una de esto? Sí Esto se me quedó pegado Ya ¿Vamos con lo que es el engine Draco Slayer? Eh... sí, vamos con el engine Draco Slayer Tenemos los... el Master ¿Ya? ¿Por qué no se pueden jugar tres Luster? Exactamente Eh... el Luster porque está uno Sí Eh... doble Vector Ya, no... eh... ¿No quisiste jugar el Lector? Sí, pero... no... no me lo pude conseguir Ah, ¿no lo tenías ahí? No lo tenías Eso que yo estaba vendiendo, no veo escó... Eh... yo le dije que lo estaba vendiendo No veo escó... lo vendió en 4 Lugas Pero ¿Vamos con los Dino? Sí, vamos con los Marte Dino Ya Tenemos... estos Dino que... Solamente los usaba porque es de escala 5 Ya Por nada más Es terrible, malo Es muy mala... Es muy mala, la carta muy mala, pero son de escala 5 Ya Y este es muy bueno Porque saca todas las molestias, ¿no? Saca todo, todo Sobre todo el que ahora está jugando en Monarca, Cosmos y Pegafire Ya Me sacaba todo Me sacaba todo ¿Y por qué eres un obrías para que lo sacara más o saliera más? No me sacaba todo No me sacaba todo No me sacaba nada No me sacaba nada Ya, ¿vamos con los siguientes? Vamos con los... con el miceláneo Con el miceláneo ¿Por qué muy bueno? Eccéntric 1 ¿Ya? 2 Maxi ¿Ya? Un Ravid Y un... Chameleon Ah, hay que decir, es estándar cuando no lo reforceo con Sky Iris Claro Sí ¿No quisiste jugar 3 Maxi? Eso sí. No, se me quedó pegado. Ya. Muy bien. ¿Vamos con los hechizos? Sí. Buscador. ¿Por qué buscan? Los asentos se me quedaron pegados. Todos los juegos tuve que hacer... Maravilla. ¿No lo jugarías? No. Que no juegan muchos monstruos normales. Instant Fusion, Darkfall, Upstar y Dragopiso. Obvio que no juegas y no juegas Restrix. ¿No te molestó? ¿La Instant Fusion? Por ejemplo, yo la saqué porque a mí me molestaba. No, nunca me molestó. De hecho, cuando la tenía era como... Me aceleraba mucho más. ¿Trampas? Trampas, Time Space, Bottomless y Solemn. La mejor counter y dos trampas porque jugar a la flecha es lo más fácil. ¿No quisiste jugar Trecheros? Trecheros la probé pero era... era mala, bueno. Para el formato es mala. ¿Vamos con el Extra Deck? Extra Deck. Ignister y Hot Rod. ¿Por qué no... el Scarlight? Scarlight... porque nunca me lo voy a conseguir. Es burlesco cuando te dicen esa cuestión. ¿No tiraste a él? No, no lo tiré nunca. ¿Nunca cae este? Siempre cae ese al tiro. Sí, siempre cae ese. La parte de Fusion, Norden y Dinoster. ¿No jugaste dos? No. ¿Por qué no dos? Porque no tenía espacio en el Extra Deck. Ya. Vamos con los... Exictos o bastante. El... Number 38. Ya. Eh... Dolca... Lagia. Ya. Este por... más que nada va a ser... ¿Qué se puede? Los dinosaurios. Los dinosaurios... Yo... ¿Qué le tiraste más? Tiré más Lagia. Ya. ¿Por qué me tiraste Dolca, güey? Porque era... Porque era... Porque era... Estalla, güey. Estalla. Eh... Se llaman Feralim. Estos pasan los más rápido y son el más obvio. Castle, 101, Dueler, Lobo, Emerald, Ballester y Raffercia. Eso es el que juega y trajo el 101. ¿No quisiste decir poner un manito gigante? Eh... No. Es que 101 fue como que la... La coloqué y dije a lo mejor lo voy a usar. Y fue como que al final no la usé nunca. Ya. ¿No había ningún cambio al Extra Deck? Al Extra Deck sacaría 101. Y... No, nada más. ¿Qué bon dirías? En vez de 101. En vez de 101 colocaría F0. F0, muy bueno. Ya, vamos con el CD, que es el último. Si. En las trampas tenemos... Esperial. Ya. Strapstone y Magic Deflector. Ya. Di para qué vasos son. Eh... Cosmo. Eh... Pegafire y... Monarca. Ya. Mirror Match. Mirror. 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 Eh... Mirror y Pegafire. Y... Monarca, Pegafire. Ya. Monarca y Cosmo. Claro, Monarca y Cosmo. Ya. ¿No le cambiaría nada al Side Deck? Al Side Deck le cambiaría la... ¿Cómo es esto? Le cambiaría esto a Portal Spin. Todo el rato. Todo el rato. Ya. Eso ha sido todo al... ¿Quiero mandar saludos señor? Eh... Bueno, quiero mandar saludos a mi amigo que me apoyaron a la tienda también. Que igual se rajaron con prestarme el Emerald. Y... Eso. Pero hasta aquí el video. Recuerden, comenten, suscríbanse, denle like al video. Eso ha sido todo. Adiós. Salud. 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 Salud.